A mí me da mucha pena lo que le pasó a Roberta, pero de verdad, yo no tuve la culpa. ¿Cómo no haces ser la culpable si tú la aventaste de las escaleras? No, perdóname, mamá. Yo tengo mi conciencia tranquila y estoy segura de que eso fue un accidente. Yo no la empujé. Mira, vete de aquí, Renata. Y espero que esta vez sí me apoyes, Gonzalo. Yo no... Renata. Renata, hija, por favor. Rápido. Por favor. Ok. Los ánimos están muy alterados. Será mejor que te vayas a casa. Espérame ya, por favor. Te prometo que me voy a ir, nada más que sí quiero que me escuches. A mí me duele mucho lo que le está pasando a Roberta, papá. Pero yo no tuve la culpa. Yo sería incapaz de aventarla de las escaleras, obviamente. ¿Y entonces por qué lo dijo ella? No lo sé, mamá. No lo sé. Obviamente tú no vas a poner en tela de juicio mis palabras y le vas a creer a ella. Pero yo no te estoy mintiendo, te lo juro, mamá. Como siempre, Renata. Tratándote de zafar de las consecuencias de tus actos. Ya, Josefina. No, 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 ya. Renata. Yo... Renata, Renata, por favor. Luego platicamos. Yo no tuve la culpa. Te veo en la casa. Perdón, lamento mucho lo sucedido, pero... ¿Tú qué haces? ¿Qué haces con este tipo, Renata? ¿Te acuerdas que hoy Roberta se iba a hacer a los estudios de ADN? Íbamos a ir todos, ¿no? Bueno, yo necesito hacerme esos estudios para demostrar que el hijo que esperaba a Roberta, pues, no era mío. Roberta ya perdió a su bebé. Así que ya no hay nada que probar. De todas formas, necesito que se practique ese análisis para poder probarlo. A mí me importa un demonio lo que usted quiera o necesite. Vete de aquí, Jerónimo. Vete. Si el bebé de Roberta era tu hijo o no, eso ya no tiene importancia. Disculpe, don Gonzalo, para mí sí la tiene. Lárgate. De aquí. ¿Nos podemos ir, Jerónimo, por favor? Creo que fue un error haber venido. Vámonos. Renata, necesito. No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creer que Renata haya venido aquí con ese tipo. ¿Te das cuenta, Gonzalo? ¿Te das cuenta? Renata es una descarada y ese tipo es un barbaján. Renata es una descarada y ese tipo es un barbaján. Hija, ya está todo arreglado. Ya nos deshicimos de Linares y de tu mamá. ¿Y Matías? Ay, de ese no nos queremos deshacer, ¿no? Mira, mamá, si mi hijo no va a querer quedarse a mi lado. Tiene que hacerlo. Está establecido en el acuerdo prematrimonial. Sí, mamá. Pero sin el hijo será muy difícil que él se involucre emocionalmente conmigo. No te preocupes. Ya lo resolveremos luego, ¿eh? ¿Resolveremos? ¿O vas a ayudarme a encontrar una solución como lo del ADN? Que tuve que resolverlo yo sola porque tú estabas muy ocupada. ¿Qué era eso tan importante por lo que no tuviste tiempo para ayudarme a resolver el problema en el que tú me metiste? Imposible. Y más cuando sepas que un investigador vino a preguntar por ti y por tus queridas hijas. Mira, Rafa. No solamente tú tienes problemas. Yo también tengo los míos. Y son tan importantes como los tuyos. Tal vez más. Porque mantener la vida que les he dado me ha costado mucho. Y me sigue costando. Así que no quiero un solo reproche más. ¿Está claro? Lamento mucho lo que le pasó a Roberta. Es algo que no le he deseado a nadie. Por favor. Tú volverás a tener hijos, claro. Pero ella no tendrá ni al tuyo ni al de nadie más. El hijo que esperaba a Roberta no era mío. Jamás me acosté con ella. Tienes que creerme. ¿Tú me pides que te crea? Sí. Bueno, está bien, está bien. Me equivoqué respecto a ti. Te juzgué mal. Pero yo sí quería hacerme esa prueba de ADN, ¿eh? Mira ya, Jerónimo, ya. Sí, ya no tiene caso. Necesito demostrarte la verdad. No tiene caso, Jerónimo, ya. Claro que tiene caso. Mira, sé que puede sonar cruel que esté hablando de todo esto, estando Roberta como está. Pero es la única forma que tengo de demostrarte a ti que estoy diciendo la verdad. A ver, ¿de qué manera quieres que te explique? No me tienes que demostrar nada, Jerónimo. Yo no creo en ti. Pero sí vas a crear una prueba irrefutable. Una prueba que te va a demostrar que la que miente es Roberta. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué? Llévame a mi casa y dejemos de hablar de esto. Mira, de verdad, no tiene caso. Ya, por favor. ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué? A ver, ¿y yo por qué sí tengo que creer en ti, Jerónimo, cuando tú no creíste en mí? Yo te di pruebas. Y tú no creíste que yo no había tenido nada que ver en la muerte de Rafael. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer en ti? ¿Por qué te estoy diciendo la verdad? Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Y te digo algo más? El accidente de Roberta fue muy conveniente. ¿Cómo que fue muy conveniente? Muy conveniente, como lo oyes. A ver, espérame. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que Roberta provocó el accidente? Sí, exactamente. Es la única forma que tenía Roberta de evitarse que yo la ponga en evidencia. No cabe duda que tú estás mal. Sí te das cuenta de lo que estás diciendo, Jerónimo. Perfectamente. No, no creo. Una cosa es que Roberta sea mala, que me tenga envidia, que sea lo que tú quieras. Pero de ahí, a matar a su hijo, ¿sí te das cuenta? Son palabras mayores, Jerónimo. Renata, no dijiste nada en todo el camino. No tenía nada que decir. Me mata verte tan triste. Si eso fuera cierto, no me hubieras hecho tanto daño. Adiós, Jerónimo. Renata. Por favor, no me cierres las puertas de tu vida. Por favor. Te la cerraste tú solo. Bueno, es en serio, Jerónimo. Por nuestro término. ¿Bueno? Constanza, Jerónimo Linares. ¿Qué pasó, Jerónimo? ¿Hay algún problema? Por eso te llamo, Constanza. Mira, veo muy triste a Renata. Podrías estar cerca de ella. ¿Sucedió algo? Preferiría que ella misma te lo diga. ¿Tanto te sigue importando? Más que mi propia vida. Si se le ofrece algo, me llama, ¿sí? Ya se le administró el medicamento para el dolor. Gracias, señorita. Con permiso. Pase usted. Roberta. Hija. Desahórate. Desahógate. Eso te hará bien, hija mía. Mi bebé, papá. Pero a ti, a mi bebé. Y nunca más voy a poder ser mamá. Hoy la ciencia ha avanzado mucho. También puedes tenerlos con inseminación artificial. Mediante una madre sustituta. ¿Y si no puedo? Mejor piensa que sí. Sí, Roberta. Sobrepunte, por favor. Guarda una esperanza. No puedes venirte abajo por esta situación. Ay, Gonzalo. No puedes minimizar la gravedad del asunto. No lo hago, Josefina. Lo que digo es cierto. Hay momentos en la vida en que lo único que te puede salvar es una actitud positiva. Estoy tan triste. Los necesito tanto. Y aquí estamos, Roberta. Matías, tú te casaste conmigo solamente por el bebé. ¿Ahora qué vamos a hacer? Lo platicaremos. ¿Sí? Si antes sentía algo por ti, al ver tu cariño y tu apoyo en estos momentos, ahora ese sentimiento es más fuerte. Nunca voy a dejar de agradecerte lo que hiciste por mí, Matías. Nunca. Tía. Quiero darte todo el cariño y el apoyo que le daría a mi hija. ¿Por qué no fuiste tú mi mamá, tía? ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Y por qué mi hermana me culpa de todo lo que le pase? ¿Por qué el hombre que yo amaba me traicionó? No, no me lo merezco, tía. No me lo merezco. Si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí.